Pentecostales Activos TV Tú tienes que ser un soldado muy valiente Para enfrentarte a las batallas más duras Tienes que caminar con fe y siempre de frente Debes luchar sin duda Las pruebas te van a hacer siempre más fuerte Ahí tienes el ejemplo de la palmera La tempestad con impetu la estremece Pero ella permanece firme en la arena Lo que tú estás pasando Dios lo permite Eso hace parte de esta hermosa carrera No podrás ver en el cielo el arco iris Si de primero no pasas la tormenta Y no digas que no, que si podrás Y no digas que no, que si llegarás Y no digas que no, que si llegarás Y no digas que no, porque Dios es tu escudo Es tu roca fuerte, es tu fortaleza Recuerda el pesebre en la cruz de madera El venció primero, tú también lo harás Y no digas que no, que si llegarás Y no digas que no, que si llegarás Y no digas que no, que si llegarás No puedes entrar a la tierra prometida Si primero no pasas por el desierto Debes golpear las aguas Ven, toma tu vara Para pasar en seco Hay que correr hasta llegar a la meta Hay que luchar por la corona de vida Dichoso aquel que puede pasar la prueba La bendición te espera sobre la cima El reino de los cielos El reino de los cielos es una escuela De donde Dios te enseña todos los días En donde debes tener mucha paciencia Y la tristeza pronto será alegría Y no digas que no, que si podrás Y no digas que no, que si llegarás Y no digas que no, que si podrás Y no digas que no, que si llegarás Y no digas que no, no consientas la duda El hombre que duda, no tiene firmeza Reemplaza la duda, por fe, por certeza Confía en Jesucristo y no digas que no Y no digas que no, que si podrás Y no digas que no, que si llegarás Y no digas que no, que si podrás Y no digas que no, que si llegarás Pentecostales Activos TV